El ejercicio número 2 está basado en el acorde de la séptima Esta vez con la mano derecha vamos a tocar estas tres cuerdas, segunda, tercera y cuarta con estos tres dedos de manera fija, digamos, y dice medio y enular y el pulgar de la derecha se va a ir moviendo en las tres últimas cuerdas, que son unas cuerdas graves Va a ser algo así, primero lento, luego rápido más rápido Música 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 Música